¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar un Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre diferentes alternativas de inversión frente a la nueva tasa de plazo fijo que estamos teniendo en Argentina. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Como todos estamos al tanto, vamos a ir por parte, vamos a ir con bonos, vamos a ir con obligaciones negociables, vamos a ir con recomendaciones para hacer y también con CEDAR. Hoy en día la tasa efectiva o no nos queda en un 154%, lo cual vamos a analizar desde... Vamos a comenzar con bonos tasa fija y tasa badlar. Entre ellos tenemos hoy en día el TO23 en 174%, me parece una buena alternativa, oportunidad. Obviamente si sos cliente y estás viendo este video, ya lo estás viendo con anterioridad, cualquier duda que tenés me podés avisar que te puedo asesorar perfectamente. Acordate de eso, me podés escribir. Después yendo a la parte de bono PBA 25, no me parece atractivo. Por el momento siempre viene corriendo atrás al plazo fijo. Si bien esta tasa le gana al plazo fijo, no me parece atractiva hoy. Asegurar una tasa así. Me parece que tendría que seguir bajando a esta tasa para recién poder evaluar si es interesante o no. Pero a esta tasa, por el momento, 154, son 11, 12 puntos más. Me parece que no es momento por ahora. Después el resto no veo nada interesante. Después de bonos ajustados por ser, el único me parece atractivo es el T2X3 para el corto plazo, que está próximo a vencerse en agosto de este año. Está apretando cada vez más su cotización y viene subiendo cada vez más, lo cual claramente indica que al vencimiento va a estar pagando y está en una paridad del 100%, lo cual me parece una excelente alternativa. Después tenemos el TX24 o el T2X4, que también viene funcionando muy bien. Yo iría más por el T2X4, si busco una alternativa con el 2024, para ajustarlo por inflación, por ser, está en una paridad del 86%. Y después tenemos bonos en dólares. Hoy en día andan con una tierra del 55%. Siguen siendo atractivos para largo plazo, pero ya pasó de tener, estaban en una, en anteriores videos ya comenté, que estaban en una tasa del 60% y sí me parecía interesante. Ya hoy en día me siguen pareciendo interesantes, pero no los veo con los mismos ojos. Las letras ajustaron sus tasas. La que está venciendo directamente ahora el 31 de mayo, el 184%. Por un par de días, no me parece que justifica. Y las restantes que están venciendo en junio. Y obviamente en julio. Por ahora no me parecen tasas atractivas como para poder aprovechar. Lo que sí me parece interesante para ir teniendo dinero e ir generando un flujo de fondos es con los lesser. Los lesser me parecen atractivos para ir teniendo en cartera, ya que primero están debajo de la paridad, que es lo importante. Y segundo, ir armando una cartera estructurada con estas letras. Por ejemplo, dividir un dinero. Uno tiene, no sé, 100 mil pesos y dividirlo en estos cinco. Cuatro, perdón. Me parece una excelente alternativa. También si no tenemos los que son los duales, ¿sí? Dollar Linked o ser el que más diferencias genere es el que más paga. Pueden ir por ese camino directamente, pero andan mucho ya por encima de su paridad, lo cual no me parece atractivo para nada para aprovecharlos. Y después respecto a obligaciones negociables, voy a recomendar dos que siguen teniendo un buen camino. Esta bajó mucho su TIR, pero sigue siendo atractiva. MRCAO de GEMSA con una paridad del 89%. Están viendo en pantalla que está pagando intereses en junio y en diciembre de cada año. Y después tenemos la obligación negociable de YPF también que anda con una TIR del 12%, con una paridad del 92%. Y esta paga en junio y en diciembre de... En enero, perdón, en enero y últimos días de junio. Primeros días en enero y en julio de cada año. Directamente para simplificarlo. Me parece que estas dos obligaciones son una excelente alternativa hoy que están debajo de la paridad. Hoy en día todas las obligaciones negociales apretaron muchísimo su tasa. Estas se pueden comprar por unidad y son las que me parecen atractivas a mí para diversificar una cartera. Después tenemos ARC1O que eso ya son en unidades de mil. A ver si me deja mostrárselos. Ya esto exige mil nominales lo cual representan 400... Unas 400 mil pesos con una TIR del 12%. Me parece que sigue siendo atractivo para reforzar. Y esta paga en junio... En julio y en enero también intereses. Me parece, repito... Perdón. A ver. Vamos a ver que salga de nuevo ahí. ARC1O No me lo está cargando. Vamos a hacerlo de nuevo acá en directo. A veces pasan estas cosas como en todo. Y como esto va sin edición sale directo van a ver que a veces los errores existen. Acá está. Con una TIR del casi 9% una parida del 99% tienen que entrar con más de 400 lucas exigen mínimo mil papeles. ¿Sí? Y esta paga intereses cada tres meses. En agosto en noviembre en febrero y en mayo directamente. Lo cual me parece una buena alternativa como para ir diversificando inversiones. Pero esto ya es con mínimo de mil papeles. Y si tengo me escribir por el lado de CDRs iría por CDRs conservadores hoy anda muy a la baja todo de nuevo iría por el S&P ¿Sí? Siempre suelo reforzar y hacer hincapié en el mismo porque es el que menos volatilidad presenta y el que más nos ayuda a resguardar el capital. Después tenemos otro ETF que siempre nos ayuda a cubrirnos frente a toda esta crisis que es Coca-Cola ¿Sí? Que siempre se mantiene estable y lateralizando en estos precios. Hoy en día no me parece una mala alternativa. Y yo me enfocaría a ir dolarizando también la cartera con DólarMEP. Tenemos la alternativa de hacerlo con AL 29 AL 30 tenemos el MEP en 152 142 dependiendo cualquier ramos operar. ¿Sí? Con un solo día de parking. Ir dolarizándose no es una mala alternativa teniendo en cuenta que lo que buscan es detener la suba de tasas que viene teniendo cada vez más grande el gobierno. Así que me parece que ya abarquen todas las alternativas que existen. Merval no me parece que sea momento para aprovechar hoy en día. Obviamente si tienen posición ahí ir por el lado de las energéticas de las más conocidas Pampa Energía YPF pero no abarcaría mucho más. Así que bueno espero que haya sido utilidad este video y les sirva. Como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en un próximo programa. Chau.